BALLANDO LE MIEL Rozando su piel, haciendo el amor como si era mi mujer. Guay, ella bailaba, como ella sudaba. Ella me culiaba y no me la imaginaba. Bañándole miel, rozando su piel, haciendo el amor como si era mi mujer. Guay, como pesado que no hay. Me estoy excitando, jugándote a la ride. Uy, yo la estoy pasando bien cool. Como si no hubiera nadie en el cielo azul. Guay, como pesado que no hay. Me estoy excitando, jugándote a la ride. Uy, yo la estoy pasando bien cool. Como si estuviera ahí en el cielo azul. Demasiado, no encuentro yo aquí en la pista empollao. Por más que su mano ya no se ha cansao. Yo aguanto, bañá, vámonos por otro lado. Me estoy desencarao. Y estallar, me está picando, eso no quiere bailar. Otra canción de doy y la va a empezar. Eso significa que eso no va a parar. Pero no me está mal. Y por lo menos le gane el teléfono. Lo llame yo pa' preguntarle qué estoy casi si o si no. La gata por el teléfono cuyo me pregunto quién era yo. Este es un número equivocado. Pues simplemente la chica no conocía mi voz. Tal vez será que me pichó y no me dio el número. Cuando ella se suelta y me toca. Y hago que se sienta como quieres dar. Yo la beso y se vuelve loca. De este sueño no quiero yo despertar. Cuando ella se suelta y me toca. Y hago que se sienta como quieres dar. Yo la beso y se vuelve loca. De este sueño no quiero yo despertar. Cuando lo que me pasó por enamorado. Me envolví con la vecina de al lado. Y yo fui arriesgado. En llevármela a escapao. Sabiendo que el vecino al frente fue un presentao. Yo pon cuidado. De los mitos que estaba escamao. Por lo que era yo mangao. Ni retratao. Caí yo a la disco enfocao. De mano agarrao. Entré por el VIP y zapao. Yo por desorrendao. Cuenta no me había dado. Que estaba el cuñao. Pero está tablao. Así lo tengo yo comprao. Aunque tuve que pagarle toda la noche al condenado. Pero espero que eso si lo haya soñao. Cuando ella se suelta y me toca. La hago que se sienta como quiere estar. Yo la beso y se vuelve loca. De este sueño no quiero yo despertar. Cuando ella se suelta y me toca. La hago que se sienta como quiere estar. Yo la beso y se vuelve loca. De este sueño no quiero yo despertar. Cuando ella bailaba. Como ella sudaba. Ella me culiaba y yo me la imaginaba. Bainandole miel rozando su piel. Haciendo el amor con высокiela, mi mujer. Cuando ella bailaba. Como ella sudaba. Ella me culia me y yo me la imaginaba. Bainandole miel rozando su piel. Haciendo el amor con высокiela, mi mujer. 混! Cocky Black el Matejlóe es la conspiración. Yackendo perreo. Yackendo perreo. Pa que tu veas. ah